Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rodrik, yo soy de Alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico videos sobre criptomonedas para ayudarte de ganar dinero con criptomonedas. Y hoy te voy a decir en solo 3 minutos las noticias más relevantes del criptomundo. El director ejecutivo de Coinbase, el intercambio de criptomonedas de Estados Unidos más grande, lanzó una andada contra la Comisión de Bolsas y Valores, la SEC, acusándola de apuntar injustamente a su negocio y hacer cumplir las reglas de manera selectiva. Armstrong dijo que el regulador había bloqueado a su compañía para que no lanzara a un producto de préstamos criptográficos y amenazó con demandar a Coinbase si continuaba elaborando planes. La intervención se produce a pesar de que en varias otras criptoempresas se ofrecen productos similares. Armstrong dijo que Coinbase estaba dispuesto a acudir a los tribunales para luchar contra la Security Exchange Commission si eso era lo que hacía falta para aclarar las reglas. La acción de la SEC es parte de una ofensiva global por parte de los reguladores financieros en la industria de las criptomonedas. Según la noticia, Solana imita a Ethereum. Descubre por qué un objetivo de 500 dólares para el precio de Solana podría ser conservador. Solana ahora es la sexta criptomoneda más grande por capitalización del mercado y una de las que tiene mejor rendimiento a pesar de que el mercado global de criptomonedas recientemente ha perdido más de 200 mil millones de dólares. Solana está en camino a la luna y se rehúsa a caer incluso antes de la violenta liquidación en el mercado de las criptomonedas este martes. Dos días después, el precio de Solana se recuperó a otra vez nuevos récords históricos. El par Solana contra dólares evitó un gran retroceso durante las 48 horas anteriores y alcanzó 217 dólares por primera vez en la historia. La capacidad del par para mantener la presión bajista subrayó el creciente interés de las inversiones en blockchain del Solana como un rival emergente de Ethereum. Con más de dos lanzamientos de proyectos NFTs diferentes y la acuñación en el ecosistema por día, existe una demanda interminable de Solana por parte de los compradores minoristas. En detalle, Solana organizó el lanzamiento de NFTs D-Generate Apes Academy el 15 de agosto que contó con una colección de 10 mil monos de dibujos animales. Solana continuó su incursión en el espacio de NFTs habilitando un mercado de coleccionables digitales respaldados por FTX a principios de esa semana. FTX, una plataforma de cripto derivados, reveló que su nueva empresa NFT permitirá a los creadores y propietarios de NFTs realizar cross-chain trading de artes digitales utilizando Solana y Ethereum. Tercera noticia, el mercado de las criptomonedas perdió más de 200 mil millones en su valorización luego de una venta repetida el martes. El principal activo digital por capitalización de mercado, obviamente, Bitcoin, vio caer sus precios de 52 mil dólares a casi 42 en minutos, lo que los analistas culpan en gran medida a las largas liquidaciones en cascada. Las criptomonedas alternativas o altcoins que más o menos siguen la tendencia de Bitcoin cayeron en tándem con el segundo más grande, Ether, cayendo hasta 23.41% y su subcampeón, otro rival de contacto inteligente, Cardano, cayendo un 38%. Espero que te gustó este corto video, ponme un comentario y dime si estos videos debería yo hacer más seguido porque yo creo que ahorita la gente no tiene tiempo y quieren lo más relevante rápido. Comparte este video si te gustó en redes sociales con amigos para todo el mundo tiene acceso a esta información y te veo en uno de mis próximos videos. Chao, chao. Chao.